Pasamos ahora a lo que viene a nivel nacional, frente al anuncio del aislamiento selectivo que empezará a vivir el país a partir del 1 de septiembre, pues han surgido varias dudas acerca de qué está permitido y qué va a estar prohibido. El Ministerio del Interior nos aclaró todas esas dudas. El autocuidado y la disciplina serán clave durante la nueva etapa en la que todos los sectores entrarán en reapertura a nueva normalidad, iglesias, parques, gimnasios e incluso el transporte por las vías del país. Así lo explicó el viceministro del Interior en entrevista con nuestro director Giovanni Celis. A partir del 1 de septiembre queda activado nuevamente el transporte intermunicipal, interdepartamental y todas las vías nacionales, tanto para transporte público como para transporte privado. En transporte público existen unas reglamentaciones por parte del Ministerio de Transporte sobre los protocolos de bioseguridad que deben tener en materia de ocupación por parte de los vehículos públicos. Y en el vehículo privado, sencillamente mientras sea el mismo núcleo familiar o personas que residen juntas, no existe ninguna restricción sobre el número de personas que puedan transitar en ese vehículo. También se abrirán los aeropuertos del país. ¿Qué pasará entonces con los vuelos internacionales? También están en un proceso de reactivación en donde se tiene que terminar de definir un protocolo de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud en donde hasta el momento vamos en que como mínimo tendrá que tener una prueba negativa el viajero que viene para ingresar a territorio colombiano como uno de los requisitos fundamentales para que puedan llegar a Colombia. Y por el otro lado tenemos que hacer el trabajo de con qué país va a aceptar nacionales colombianos, quiere decir va a aceptar rutas desde Colombia hacia ese país de origen. Estamos trabajando inicialmente con mirar un inicio de rutas en la ciudad de Cartagena y de Barranquilla y eso estará siendo de manera gradual a partir del mes de septiembre. El gobierno dejó claro que se mantiene la prohibición de aglomeraciones. Según se ha conocido, se mantendrían las limitaciones de aforo a un máximo de 50 personas en espacios públicos y cerrados. Las aglomeraciones en espacios públicos o privados y reuniones sociales también que traigan aglomeración en los bares, las discotecas, en todo esto de lo que son actividades sociales y el consumo de licor en espacio público. Sin embargo, establece el decreto la posibilidad de solicitar por parte de los alcaldes los pilotos para poder abrir bares o restaurantes con consumo de licor. ¿Esto de qué dependerá? Dependerá del estudio epidemiológico que haga el Ministerio de Salud de esa solicitud. Si el municipio es de baja, es de alta, es de moderada. Lo clave es la caracterización de los municipios en nula, baja, media o alta afectación, pues en las zonas con mayor cantidad de contagios los alcaldes podrían mantener e implementar algunas medidas restrictivas. De igual forma, los alcaldes que están en municipios de alta afectación pueden solicitar al Ministerio del Interior para evaluación del Ministerio de Salud algunas prohibiciones, restricciones a la movilidad o algunas actividades. Eso debe tener un requisito de proporcionalidad y de un nexo causal con la pandemia del COVID-19 para que pueda ser autorizado. Pero el principio general es que todo está permitido y lo único que está prohibido es lo que no se puede ejercer. De acuerdo a la estrategia PRAZ, aquellos que sean positivos y todos los que se encuentren en la línea de contagio deben estar en aislamiento. El gobierno aclara que el Ministerio de Salud y del Interior, además de los entes territoriales, coordinarán medidas para disminuir el riesgo para los grupos más afectados. Pero de igual manera, el comportamiento ciudadano que será reglamentado y regulado por parte del Ministerio de Salud en los próximos días establecerá, por ejemplo, para las poblaciones de mayor riesgo, qué limitaciones o restricciones van a tener. Y cuando hablamos de poblaciones de mayor riesgo nos referimos a las personas con morbilidades o con condiciones preexistentes, a los mayores de 70 años y a los menores de edad. Palacio se refirió en entrevista con nuestro director Giovanni Celli sobre sectores como los gimnasios. Ya en Colombia, en este momento con el decreto 1076, también hay pilotos de gimnasios. Quiere decir, ya en muchas partes de Colombia los gimnasios están funcionando. Y aquí lo que tendremos a partir del primero es una apertura general de los gimnasios, pero que como siempre lo he indicado, tendrán que cumplir los protocolos de bioseguridad que han sido establecidos para ese sector. Y esto es algo importantísimo. Ninguna actividad se puede reiniciar o puede continuar si no tiene un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que le corresponderá a las autoridades verificar y hacer que se cumpla. Sobre las iglesias y templos también añadió. Claro que sí. Y déjame contarte que hoy en el país hay más de 600 municipios ya con servicios religiosos y de culto funcionando dentro de unos protocolos de bioseguridad que establecen los aforos máximos, que establecen cómo deben ser esos servicios dentro de esa nueva normalidad, dentro de esa realidad en la que estamos viviendo. Lo que quiere decir que el primero de septiembre también entrarán en una operación abierta todas las iglesias y cultos y servicios religiosos del país, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad.